Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Soy rosa mío, estoy feliz y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Hoy voy a salir, en este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, pero ayúdame En tu amistad, le he puesto toda mi fe Help, ayúdame, que siénteme la mano de un hermano Help, ayúdame, que en tu amistad, le he puesto toda mi fe Help, ayúdame, que siénteme la mano de un hermano Como reírte de mi amor, yo que tanto la hice Y seguro, capaz sería triste, ahora también En compañía me hará una piel Somos heridos de tenías, y por eso te pido, ayúdame He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, de aquel fracaso Hey, ayúdame, en tu amistad, le he puesto toda mi fe Help, ayúdame, que siénteme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad, le he puesto toda mi fe Help, ayúdame, que siénteme la mano de un hermano Él, ayúdame, voy a conquistar de nuestro peor a mi fe, Él, ayúdame, quítame la mano de uno, Él, ayúdame, voy a conquistar de nuestro peor a mi fe, Él, ayúdame, querida, voy a conquistar de nuestro peor a mi fe, Él, ayúdame, la mano de uno, Él, ayúdame.